No pierdo mis esperanzas Te recuerdo todos los días, te recuerdo todos los días Aquí te acostumbrarás, aquí te acostumbrarás Me he tropezado contigo, chonita cachilgonera Mentirosa y palangana, eres muy interesada Me he tropezado contigo, chonita cachilgonera Mentirosa y palangana, eres muy interesada Y nos vamos con el dúo original, con el caviar Con Peña Castorre y la voz de tu locotito Me he tropezado contigo, chonita cachilgonera Mentirosa y palangana, eres muy interesada Me he tropezado contigo, chonita cachilgonera Mentirosa y palangana, eres muy interesada Rasquichéalo, esa bandolina santa chiclón de Valencia Es, 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 ahí Arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas Las chicas solteras Y para el bar, restaurante, cevichería gordo Edilberto Arce y esposa Ahora sí vamos a bailar Así, así, así Estudio de grabaciones Mari Presenta lo nuevo Con la primicia de la 2015 A tu hijo predilecto Él es El que canta Y te encanta Rojo Tinto Figuero Tierra, querida Tierra de los rocotales Figuero Tierra, querida Tierra de los rocotales Quibinchan y los rocotales El sitio de hermosos rocotales Quibinchan y los rocotales Tierra de plantas rocotales Tierra de plantas rocotales Cocha papi número ocho Eso Trégale si se va a dar Cocha papi número ocho Trégale si se va a dar El marco y la laguna El sitio de hermosos lentejales 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 Al turito Pásame esa botella hermano Y nos vamos bailando con Rojo Tito Música La esquina si pierna grande Tierra de hermosos papales La esquina si pierna grande Tierra de hermosos papales En Chutén En Chutén En Chiguitén El sitio de hermosos maderales En Chutén En Chiguitén El sitio de hermosos maderales El sitio de hermosos maderales En San Juan te conocí En Cajamarca me enamoré Luego llorando me decías Ay, rocotito yo te quiero En San Juan te conocí, en Cajamarca me enamoré Luego llorando me decías, ay rojotito yo te quiero ¿Y por qué no Alexander Cabrera? Y se nos va a la florcita primaveral ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Y nos vamos por toda Cochacomba Vamos bailando, gozando, bailando Así, así, así se goza el estilo La primicia del año 2015 Pásale esa cervecita Oye compadito, entre friles y esposa Todo por Choropamba Producción es el fútbol de Santa Chicla de Valencia Presenta su rocostito Esa Choropamba Esa Chorita me guiña Y para mi compadre Y para mi compadre El Liceo Chengle Paseando su ganador Paseando su ganador Y para mi compadre 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 Sí, claro Si señor Es así, es así, es así Bailando lo santo Con mucha alegría Estudio de grabaciones París Conducción es el cumbre De Santo Chiclote, Valencia Presenta a su hijo predilecto El Río Cortito de Riberón Arriba San Juan, arriba San Juan Para todo el talud Yo tengo dos amorecitos Yo tengo dos amorecitos Mi rosa y mi soledad Mi rosa y mi soledad Se quieren comer manitas Se quieren comer manitas Muchos consuelos me dan Muchos consuelos me dan Escucha a Gabrielito Oliva